Mussolini se declara protector de Islam, recibe la espada de Islam y vemos que se forma una alianza entre musulmanes negros con católicos italianos blancos y pues que podemos decir de esto, que no se trata del color de la piel. Esta es una guerra espiritual en la cual incluso religión es utilizada para confundir y para manipular a las gentes y para ellos quienes piensan manipular son manipulados por su misma manipulación. La serpiente, ¿han visto ese dibujo de la serpiente que se muerde su propia cola? Pues la plaga se consume a sí mismo, pero salgan de ella mi gente, mi pueblo, dice ya Rastafari. Solamente presentamos la evidencia esta para sostener los clamos que previamente hicimos en que Mussolini se presentó con la oportunidad de manipular a una gente basado a lo que ellos creen que creen, que no saben si es o no es porque no tienen el conocimiento suficiente para decidir por sí mismo si este tipo Mussolini es quien dice ser o es un loco convenciendo a todavía gente más. Faltando en oportunidad para aprender, vamos a decir, que gracia y misericordia sea triunfante arriba de odio y venganza, por nuestra parte al menos. Bueno, como decíamos, la espada de Islam es entregada a Mussolini simbólicamente para convencer, más bien manipular a aquellos quienes son ignorantes, pero pueden relacionarse a través de una idea religiosa con esta manifestación frente a ellos, la reciben, pelean la guerra de otra persona, aliados con algo que si razonaran en sí mismo, creyeran, bueno, si él es católico, cristiano, ¿por qué nosotros vamos a pelear su guerra? Para sacrificarnos a nosotros, morir por él, ¿qué está pasando? O sea, tan sencillo que parece ser, pero pues estas cosas son ejemplos para no cometerlos de nuevo. Ahora, estas imágenes fueron difíciles de obtener porque existe la casualidad que siempre que buscamos algo que es de gran significancia para la historia humana, hay muy poca evidencia y muy pocos recursos para obtener imágenes, videos, información acerca del tema. Sin embargo, pues, al menos es algo para sostener los clamos. Esto no es una guerra de color, no importa la piel del color del tipo, y vemos que no importa la religión porque el mal hace con la ignorancia lo que él desee. Vemos una alianza musulmana y católica romana o romana, o sea, no, no, blanco y negro, no importa. Es una guerra espiritual. Lo que sucede es que la guerra es interna, pero nuestra inhabilidad de confrontar al dragón por dentro causa que sea manifestada en lo externo para no tomar la responsabilidad por uno mismo.